Muy buenas familias, pasamos al tercer vídeo, en este vamos a explicar qué aspectos podemos tener en cuenta a la hora de aguantar más la respiración, sobre todo en una apnea estática. Comenzamos. A la hora de afrontar una apnea vamos a entrar en unos periodos de tiempo donde nuestra vida está en nuestras manos, por decirlo de alguna manera. Debemos de ser conscientes de una serie de aspectos que nos pueden hacer que esa experiencia sea positiva o que lleguemos antes a que sea negativa. En primer lugar, tendremos que estar calientes, calientes en el sentido de pulmonarmente hablando, que hayamos tenido un estiramiento previo de la caja torácica. Os dejo aquí un vídeo donde podemos ver algunos de los estiramientos que yo realizo. También haber hecho alguna apnea previa, estar ya con un par de apneas hechas porque siempre las primeras es para entrar el cuerpo en materia, para entrar en modo apnea. El segundo punto es estar cómodos con la temperatura. Si por ejemplo estoy en la piscina y no llevo neopreno, es relativamente fácil que empiece a tiritar rápidamente. Si estoy en el mar y estoy haciendo una espera, si el traje que llevo no es adecuado, seguramente también empiece con tiritones rápidamente. También debemos estar cómodos con el equipamiento. Cuando traemos material nuevo, cuando por lo que sea no estamos cómodos con alguno de los materiales, siempre estamos pensando nada más, mentalmente en me molesta esto, me está picando esto, no se me ajusta, me entra agua. Entonces debemos de chequear todos esos puntos para que estemos relativamente a gusto y estemos concentrados en lo que debemos de estar concentrados. También, muy importante, estar convencidos de que nuestra recuperación de la apnea anterior ha sido plena, aunque de verdad no haya sido la mejor. Pero que cuando nosotros cojamos nuestra última bocanada de aire, pensemos mentalmente, vale, he recuperado perfecto, estoy oxigenado, es una apnea más. Llegamos al punto en el que estamos en la apnea. En este apartado ya es mucho de técnicas personales, cada uno ya se monta la película como quiere, en el sentido de que hay que ser capaces de afrontar ese tiempo que vamos a estar sin respirar de la mejor manera posible. Algunos son capaces de evadirse de la mente, del cuerpo. La mente está volando por otro sitio, pensando en sus cosas y no está haciendo lo que está haciendo, no está en el sitio, in situ. Otros, por ejemplo, para llegar a ese punto, pues tienen diferentes técnicas como escuchar los ruidos del ambiente o sentir desde los dedos de los pies hasta los dedos de las manos, todo el cuerpo, estar muy relajado, sentir como que el cuerpo flota. Eso estamos hablando en la apnea estática, vale. En apnea, pescando, por ejemplo, no podemos estar pensando en floritura. Estamos nosotros pensando en nuestra acción de pesca y estar en la mejor posición posible y llegado a ese punto, pues relajarnos, vale. Disfrutar del paisaje, no todo es que nos entre el bicho de nuestra vida y muchas veces se disfruta más por el ambiente en el que estamos. Después pasamos a lo que yo denomino una fase de lucha. Cuando ya hemos acabado con esas reservas de oxígeno, tanto de la sangre como de los pulmones, llegamos a que el diafragma nos está diciendo respira, 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 vale. Es una fase muy mental en la que entra ya un poco la pericia de cada uno de cómo puede superar esa fase. Hay gente que aguanta hasta 40 contracciones diafragmáticas, otras que a la segunda ya está súper agobiado y necesita salir. Ojo, estoy hablando en apnea estática, en la piscina y con seguridad. Esto en el mar es impensable, vale. En el mar, en el momento que ya he visto que no tengo nada de bajo, de pescado, que ya estoy, vale, ya he hecho mi apnea, subo tranquilamente, con seguridad a tope, vale. Pasando a la apnea estática, pues lo que he comentado, esa fase de lucha que cada uno la domina como bien sabe. Y por último, independientemente de que estemos haciendo una apnea en la piscina o en el mar, la respiración de seguridad que expliqué en el vídeo anterior. Sería muy recomendable que siempre la tengamos mecanizada, independientemente de que vayamos más apurados o menos apurados. Pues esto ha sido todo. Si te ha gustado, dale a like. Si quieres que hable de algo en concreto, que tenga alguna duda, déjamelo en comentarios y estudiaré la posibilidad de hacer un vídeo explicando eso. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! A la hora de afrontar una estática o una ennea. A la hora de afrontar una... ¡Suscríbete al canal!